Estamos en línea con Damián Comas, un hombre importante dentro del sindicalismo de la región, es titular de la CGT, pero además del gremio de camioneros, y vamos a charlar sobre esto que nos comentaba una turista sobre la calle Chiosa. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo te va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. ¿Viste el partido anoche? Eh, vi un poquito nomás. Hasta que terminó. Hasta que terminó. Bueno, lo que pasa es que le han sacado a todos los jugadores. ¿Por qué vendieron todos los jugadores ustedes? Estamos en un recambio, estamos en un recambio. Hay que entender que el fútbol es así. Sí, viste que hay años que los presidentes venden, pasarse de guita, y entonces se conforman con la mitad de la tabla, y hay otros años que van por el torneo. Van regulando. Totalmente. Nosotros no vendimos nada, pero tampoco votamos para el torneo. Tampoco votamos para el torneo. Vamos, vamos media. Bueno, vos sabes, Damián, que me llamó una oyente, este, de San Bernardo, de la calle Chiosa, Eugenia, que dice tener el siguiente problema. La ordenanza le obligó al consorcio a comprar el contenedor, y los propios muchachos de Covelia le dicen que no lo pongan en el contenedor porque no tienen los brazos para poder tirarlo arriba del camión. Entonces, es un despelote juntar la basura ahí en Chiosa. Ahora, yo estuve averiguando y me dijeron que ocho camiones están con los brazos para cargar esos contenedores. ¿Qué es lo que pasa? ¿No van a Chiosa o van y estás...? No, los recorridos normales que se hacen de recolección no son los que levantan los contenedores. Hay tres servicios de contenedores que se dedican inclusivamente a levantar contenedores. Eso hace a que las empresas que tengan contenedores, tengan, o los comercios que tengan contenedores, tengan que solicitar el levantamiento ante un llamado telefónico a la empresa. O una denuncia a la municipalidad, donde la municipalidad solicita a la empresa que le levantan el contenedor. Pero los recorridos de recolección no son los que levantan los contenedores. Pará, 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 pará. A los consorcios se les obligó a poner un contenedor. Sí. ¿El consorcio tendría que llamar a la municipalidad o a la empresa para decir vengan a recogerme con el...? Totalmente, que ya tiene el contenedor establecido para levantar los... ¿Y cómo se entera el consorcio si no hablamos vos y yo por teléfono? Y quien le envió la obligación de comprar el contenedor se lo tenía que ver avisado. Esa es una ordenanza, una ordenanza general para que todo el mundo compre el contenedor, pero... Sí, pero no lo compra todo el mundo, vos sabés cómo son. Bueno, pero el tipo lo compró. ¿Y cómo se entera que tiene que llamar a la municipalidad y decir mire, yo tengo contenedor, tienen que mandarme... Y esa es una obligación que tiene que tener las delegaciones municipales, obviamente, cuando llaman para levantar rama, para levantar bolsas grandes, también tiene que llamar para decirle que en el hotel tanto, en el lugar tanto, hay un contenedor, por favor vayan a retirarlo. O sea que la solución para este consorcio de donde nos llamó Eugenia es llamar a la municipalidad y avisar, mire, nosotros... A la delegación municipal. Ya compramos el contenedor, este... A Torchetti que hace una muy buena función y que siempre llama permanentemente porque se levantan las cosas. Entonces lo llama a Torchetti y le dice, ya compramos el contenedor, que nos pasen a recoger los residuos, el porta contenedor. Se los ponen en una grilla de recorrido. Ah, o sea que sobre Chossa hay dos recorridos entonces. Uno, el camión normal que levanta las bolsas y el otro... Y el otro, los ocho camiones que tienen el brazo para levantar los contenedores. No, no, esos ocho camiones son de recolección, más sea que tengan los brazos. Esos son de recolección. Ajá. Si no, ¿qué pasaba? En un tiempo cuando había algunos tachos por ahí, o por ejemplo, te digo Pueblo Límite, perdóname, ¿cómo se llama el San Bernardo Chico? Sí. Te sacaba 250 bolsas grandes, con botella y todo, y tenía que ir el camión a levantar los muchachos de todas esas botellas. Entonces, esas bolsas. Y no era así, porque el camión del servicio de recolección es recolección domiciliaria, no de grandes generadores ni de comercio. Entonces, se estableció, pone el sistema Roloff para los grandes y altos generadores, y para los comercios, los tachos que, obviamente, hay un servicio de tachos que levanta eso. Bien, muy bien. Lo otro que ayer averigüé, producto del llamado de Eugenia, es la gente del 0800, me dicen que no hay mucho reclamo en cuanto a recolección de residuos, sobre todo en San Bernardo. ¿Se reforzó ahí los servicios de recolección de residuos? No, ha cambiado la forma de recolectar en base a los 10 camiones que ha enviado la empresa que estén en condiciones. Esto es normal, un camión que está en condiciones arranca a las 6 de la mañana y a las 12, 1 del mediodía está terminando su recorrido, desde la primera calle hasta la última. En cambio, antes, con los camiones que tenía, arrancaba a las 6 de la mañana, se quedaba tirado a las 8, hasta que a las 11, 12 del mediodía lo iban a buscar y ya quedaba todo el servicio afuera. Ese era un lunes. Y el martes ya ese recorrido no salía, ya quedaba la basura y así sucesivamente. Es decir, que lo que hemos logrado es ser más eficientes. Exactamente, en base al esfuerzo del trabajador, la presión de los trabajadores para que la empresa entienda que tenía que traer unidades, se beneficia a la comuna porque obviamente ya hace un mejor servicio. Está bien. Estas 8 unidades que a mí me comentaron tienen los brazos, ¿son las 8 unidades nuevas o hay más unidades? Exactamente. Es decir, que hay parte del parque automotor anterior y estas 8 nuevas. Hay 10 camiones que han venido. Ah, 10. 8 son 0 kilómetros y 2 son modelos 2011. Esos son los 10 camiones que vinieron para obviamente quedarse en el Partido de la Costa para hacer la recolección de acá en adelante. Los 8 o 0 kilómetros obviamente ya salen de fábrica con brazos. No es que lo pide uno para que venga para Tacho, sino ya salen de fábrica con brazos. Bueno. Y lo que es el servicio de recolección son 36 servicios de recolección más el servicio de roloj, que son dos turnos, uno de la mañana y una de la noche. Son dos camiones que levantan los roloj grandotes y obviamente son cuatro servicios de sistema de Tacho en dos turnos. Muy bien. Bueno, ¿cómo anda la región y la temporada? Vos que estás en GESEL, en Pinamar, con tu rol de titular de la CGT. Sí, es un poquito mejor que la del año pasado. Eso se ilumbra en todos lados. Pero bueno, la gente por ahí no vacaciona como está acostumbrada los comercios, los alojamientos del Partido de la Costa. Vos te vas a encontrar con familias que te vienen por cuatro días y en muchos casos te vienen con un lautito lleno de mercadería de la que compraron en el supermercado. Entonces ya la gente no te viene a gastar el dinero que los restauraban por ahí pensaban o te vienen a gastar lo que todo el mundo de los comercios aceptaba. Ni siquiera te llevan un regalo en muchos casos. Entonces eso hace que el gasto del turista no sea el que están acostumbrados todo el sector empresario. Sí, eso lamentablemente va a repercutir en el resto del año. Bueno, Damián, te agradezco mucho este contacto en la mañana. Ha sido muy amable en atendernos. No, gracias a ustedes. Hasta luego, hasta luego.